Y esta noche quiero emborracharme por ti mujer, por ti traicionera Esta noche de amargura quiero empiegarme de pena, de pena Por una mujer, es que quiero olvidarla, tomando, tomando, mis noches enteras No la olvidaré, si mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré La cumbia y los sextos se mantienen, o no Alejandro, rompela No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Y lo baila toda mi gente en el norte y sur de mi país Esta noche de amargura quiero empiegarme de pena, de pena, de pena, por una mujer Es que quiero olvidarla, tomando, mis noches enteras No la olvidaré, si mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Amor, amor, tú ya sabes, todo el daño que has dejado en mi corazón Conociente para siempre Ay, 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 ay La guitarrita de Galvarino, suena así Alejandrito, el mago Sí, 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 sí ¡Súper alegre!